Los Benedetis comenzaron a saltar del barco. El Petro, que yo conocí, no quería asambleas constituyentes. Luego de que el presidente propuso la convocatoria para cambiar la constitución política, la hermana de Armando Benedetti se pronunció en contra del mandatario. Luego de que el presidente Gustavo Petro propusiera la gran convocatoria de una asamblea nacional constituyente, en el país han generado un debate, ya que gran parte de la oposición afirma que el mandatario está buscando permanecer en el poder después de 2026. A pesar de que Petro había firmado antes de ser elegido, que no llevaría a cabo esta convocatoria en caso de ser presidente y hasta firmó esta promesa en una piedra que presentó en un evento público, sus palabras han hecho que este asunto se convierta en una posibilidad latente, lo que también ha generado que personalidades que estuvieron apoyándolo en campaña ahora se alejen del mandatario. El proceso constituyente convocado no es ni para cambiar la constitución del 91, ni para perpetuarme en el poder. Ha sido uno de los argumentos con los que Gustavo Petro ha defendido sus afirmaciones. A pesar de esto, en su cuenta de X, la ex embajadora de Colombia en Panamá, Ángela Benedetti, hermana de la embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, Armando Benedetti, afirmó que esas no eran las ideas de Petro que conoció. El arroba Petro Gustavo que yo conocí no quería asambleas constituyentes ni perpetuarse en el poder, afirmó la abogada en su publicación. Debido a esta publicación y recordando que Armando Benedetti había sido protagonista de varios escándalos durante el gobierno Petro, múltiples usuarios le recordaron a la ex embajadora su apoyo al mandatario y el cargo que ocupa a su hermano, resaltando que dos años después no era momento para arrepentimiento. Los Benedetti comienzan a saltar del barco. Usted y su hermano son otros a los que tenemos que agradecer este desastre, que Daniel quisieron, o entonces nunca lo conoció, o quiso hacerse la sierra a la sorda por odio y resentimiento. No se venga a desmarcar ahora, que muchos no necesitamos pasar ni un minuto con Petro para haber advertido desde hace mucho todo lo que está pasando. Fueron algunos de los comentarios al respecto. Esta no fue la única publicación de Ángela Benedetti sobre el tema, ya que luego afirmó que el presidente Petro pensaba que solo había sido elegido con votos de su partido político, olvidando el apoyo que recibió desde otras bancadas. ¿Será que Gustavo Petro cree que lo eligió solo la Colombia humana? ¿O será que los votos del centro también contribuyeron con su triunfo? Históricamente, los gobernantes hacen equipo con quienes lo eligieron.